Matilda es una lectora empedernida con tan solo cinco años. Sensible e inteligente, todos la admiran menos sus mediocres padres que la consideran una inútil. Por eso decide desquitarse. Cuando entra en la escuela y se encuentra con la maestra, pasa algo maravilloso. Descubre que tiene poderes extraños y maravillosos, por lo que decide desquitarse contra los maltratos de la cruel señorita Truchbull. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. La lectora de libros En una observación bastante común sobre la paternidad, se descubre que muchos padres ven a sus hijos como seres maravillosos, incluso si otros los encuentran menos que encantadores. Algunos padres llegan al extremo de pensar que sus hijos poseen cualidades de genio, lo que puede ser molesto para quienes deben escuchar sobre estas supuestas maravillas. Los profesores a menudo tienen que soportar estas exageraciones de padres orgullosos, aunque pueden tener su desquite cuando llegan las calificaciones finales. Imaginando ser un maestro, uno podría fantasear con escribir comentarios sinceros y mordaces sobre estos niños, desde comparaciones con insectos hasta comentarios sobre su aparente falta de habilidades auditivas o de belleza subyacente. Contrariamente, existen padres que muestran un desinterés total por sus hijos, y estos casos son aún más preocupantes. Un ejemplo son el señor y la señora Wormwood, padres de Michael y Matilda. Consideraban a Matilda como poco más que una molestia, esperando ansiosamente el momento de poder deshacerse de ella. Mientras tratar a cualquier niño de esta manera es ya bastante malo, es especialmente trágico cuando el niño es excepcionalmente brillante y sensible, como lo era Matilda. Sus padres eran tan ignorantes y egocéntricos que no podían reconocer las habilidades especiales de sus hijos, incluso si fueran tan obvias como una pierna rota. Matilda, a diferencia de su hermano Michael, quien era bastante común, destacaba notoriamente. A los 18 meses, ya hablaba perfectamente y a los 3 años había aprendido a leer por su cuenta usando periódicos y revistas. A los 4 años, deseaba libros para leer, pero lo único disponible en su casa era un libro de cocina. Tras leerlo, Matilda pidió a su padre que le comprara un libro, solo para ser rechazada con desdén y un recordatorio de que tenían televisión en casa. Las tardes solitarias de Matilda mientras su familia estaba ocupada le dieron la oportunidad de explorar más allá de su hogar. Decidió visitar la biblioteca pública local, donde se presentó a la bibliotecaria, la señora Phelps, quien estaba sorprendida de ver a una niña tan pequeña allí sin compañía adulta. A pesar de esto, fue bienvenida y pronto comenzó a devorar los libros disponibles para niños. Pronto, Matilda buscó libros más desafiantes, y con la ayuda de la señora Phelps, comenzó a leer obras literarias clásicas y famosas, comenzando con «Grandes esperanzas» de Charles Dickens. En los siguientes seis meses, Matilda leyó una impresionante lista de clásicos de literatura, sumergiéndose en diversos mundos y vidas a través de los libros, mientras la señora Phelps observaba con admiración y preocupación discreta. A través de sus lecturas, Matilda viajó por todo el mundo desde su pequeño dormitorio en un tranquilo pueblo inglés, aprendiendo y viviendo vicariamente a través de los personajes y sus aventuras. La biblioteca se convirtió en su refugio, y los libros, su pasión y escape. Su pequeño dormitorio lo convirtió en sala de lectura y allí se sentaba y leía la mayoría de las tardes, a menudo con un tazón de chocolate caliente al lado. No era lo bastante alta para llegar a los cacharros de la cocina, pero colocaba una caja que había en una dependencia exterior de la casa y se subía en ella para llegar a donde deseaba. La mayoría de las veces preparaba chocolate caliente, calentando la leche en un cazo en el hornillo antes de añadirle el chocolate. De vez en cuando preparaba Bobri Liobaltina. Resultaba agradable llevarse una bebida caliente consigo y tenerla al lado mientras se pasaba las tardes leyendo en su tranquila habitación de la casa desierta. Los libros la transportaban a nuevos mundos y le mostraban personajes extraordinarios que vivían unas vidas excitantes. Navegó en tiempos pasados con Joseph Conrad. Fue a África con Ernest Hemingway y a la India con Rudyard Kipling. Viajó por todo el mundo, sin moverse de su pequeña habitación de aquel pueblecito inglés. El señor Wormwood, experto vendedor de coches. En la casa de la familia Wormwood, un hogar espacioso con tres dormitorios en la planta superior y un comedor, una sala de estar y una cocina en la planta baja, vivía Matilda junto a sus padres. Su padre, el señor Wormwood, era un hábil vendedor de coches usados, quien parecía tener mucho éxito en su negocio. Un día, el señor Wormwood compartió uno de sus secretos para el éxito con su familia. Reveló que usaba serrín, que obtenía gratis de las serrerías, en su negocio. Matilda, curiosa, le preguntó a su padre cómo el serrín le ayudaba a vender coches. Su padre, de forma poco delicada, despreció la pregunta de Matilda llamándola ignorante, algo a lo que ella ya estaba acostumbrada, ya que sabía que a su padre le gustaba alardear. El señor Wormwood explicó que compraba coches baratos con cajas de cambios desgastadas, mezclaba el serrín con el aceite de la caja de cambios para que funcionaran suavemente y vendía los coches antes de que comenzaran a fallar nuevamente. Matilda cuestionó la honestidad de su padre, quien simplemente respondió que la deshonestidad era necesaria para enriquecerse. El señor Wormwood también compartió otro truco, manipular el odómetro de los coches. Compraba vehículos con un alto kilometraje, desconectaba el cable del odómetro y usaba una taladradora eléctrica para revertir los kilómetros. De esta manera, hacía parecer que los coches tenían muchos menos kilómetros de los que realmente tenían y los vendía como si estuvieran casi nuevos. Matilda escuchaba atenta y, aunque estaba descontenta con las prácticas deshonestas de su padre, su familia no parecía preocuparse por la moralidad de sus acciones. Su madre, una mujer robusta y maquillada, apoyaba a su esposo y reprendía a Matilda por cuestionar a su padre. En una noche particular, mientras la familia cenaba frente a la televisión, Matilda expresó su deseo de cenar en el comedor para poder leer un libro, a lo que su padre se opuso firmemente, insistiendo en que la cena era una reunión familiar. Aunque estaban sentados frente al televisor y no en una mesa, su padre defendía la idea de que ver televisión juntos era adecuado y necesario. Matilda, sintiéndose frustrada y malentendida por su familia que valoraba más los trucos y el engaño que la lectura y la honestidad, decidió en su corazón que tomaría pequeñas revanchas cada vez que sus padres la tratasen mal. Esto le proporcionaría consuelo y la ayudaría a mantener la cordura en un entorno que no valoraba sus verdaderas capacidades y deseos. A pesar de ser muy joven, estaba decidida a no dejar que la subestimaran o maltrataran sin responder de alguna manera. Lo que había leído le había mostrado un aspecto de la vida que ellos ni siquiera vislumbraban. Si por lo menos hubieran leído algo de Dickens o de Kipling, sabrían que la vida era algo más que engañar a la gente y ver la televisión. Otra cosa. Le molestaba que la llamaran constantemente ignorante y estúpida, cuando sabía que no lo era. La cólera que sentía fue creciendo más y más y esa noche, acostada en su cama, tomó una decisión. Cada vez que su padre o su madre se portaran mal con ella, se vengaría de una forma u otra. Esas pequeñas victorias le ayudarían a soportar sus idioteces y evitarían que se volviera loca. Recuerden que aún no tenía cinco años y que, a esa edad, no es fácil marcarle un tanto a un todopoderoso adulto. Aún así, estaba decidida a intentarlo. Después de lo que había sucedido esa noche frente a la televisión, su padre fue el primero de la lista. El sombrero y el pegamento. A la mañana siguiente, antes de que el señor Wormwood partiera hacia su garaje de coches de segunda mano, Matilda se dirigió al guardarropa. La niña se puso de puntillas y usó un bastón para alcanzar y descolgar el sombrero que su padre usaba diariamente para trabajar. Era un sombrero de copa baja y plana, adornado con una pluma en la cinta, del cual su padre se sentía particularmente orgulloso. Creía que el sombrero le otorgaba un aire elegante y atrevido, más aún cuando lo combinaba con su llamativa chaqueta de cuadros y una corbata verde. Con gran cuidado, Matilda colocó un poco de pegamento alrededor del interior del sombrero. Luego, ayudándose nuevamente del bastón, lo colgó de vuelta en su lugar, justo a tiempo para que su padre, al levantarse de la mesa del desayuno, lo tomara sin percatarse de la trampa. El señor Wormwood, sin darse cuenta de la jugarreta, se colocó el sombrero y partió hacia el garaje. Allí descubrió, para su sorpresa y desagrado, que el sombrero estaba firmemente pegado a su cabeza. El pegamento era tan fuerte que temía arrancarse la piel si intentaba quitárselo. Durante todo el día, tuvo que mantener el sombrero puesto, incluso mientras trabajaba en los automóviles, añadiendo serrín en las cajas de cambios y manipulando los cuentakilómetros. Trató de actuar con normalidad, esperando que sus empleados pensaran que simplemente quería llevar el sombrero puesto todo el día, como los gángsters de las películas. Al regresar a casa esa noche, el sombrero seguía firmemente adherido a su cabeza. La esposa del señor Wormwood intentó ayudarle, tirando del sombrero bruscamente, lo que provocó que él gritara de dolor, alegando que ella podría arrancarle la piel de la frente. Matilda observaba la escena con curiosidad desde su lugar habitual, con un libro en la mano. Cuando la madre de Matilda sugirió que el problema debía ser por el pegamento, el señor Wormwood negó haber usado tal producto, aunque su mirada recayó sospechosamente sobre Matilda, quien le devolvía la mirada con sus grandes e inocentes ojos castaños. La conversación derivó hacia anécdotas sobre los peligros del pegamento, incluyendo una historia que Matilda contó sobre un niño del vecindario que se había pegado el dedo en la nariz. La situación del sombrero se prolongó hasta la hora de dormir, y el señor Wormwood tuvo que soportar la incomodidad de intentar descansar con el sombrero aún pegado. Al día siguiente, ante la imposibilidad de despegarlo, la señora Wormwood decidió cortar el sombrero, primero la copa y luego el ala, y en las áreas donde el sombrero estaba pegado al cabello o a la piel, tuvo que cortarlo lo más cerca posible, dejando al señor Wormwood con un aspecto bastante ridículo y algunas áreas de piel visible sin cabello. La experiencia fue sin duda memorable para el señor Wormwood, aunque no necesariamente le sirvió de lección permanente. El fantasma En el hogar de la familia Wormwood hubo un periodo de calma que duró unas semanas después del incidente con el pegamento. Durante este tiempo, el señor Wormwood dejó de lado sus habituales actitudes fanfarronas y presumidas, probablemente como resultado de lo aprendido en el reciente altercado. Sin embargo, esta tranquilidad no duraría mucho, pues pronto el señor Wormwood tendría un mal día en el garaje donde trabajaba vendiendo coches usados. Esta situación le dejó irritado y propenso a desquitarse con alguien en casa. Al volver a casa ese día, con un semblante oscuro y tormentoso, el señor Wormwood encendió la televisión, llenando la habitación con el ruido del aparato. Matilda, su hija, estaba absorta en un libro y no prestaba atención al ruido de la televisión, lo que irritó aún más a su padre. De manera abrupta, le arrancó el libro de las manos y, al enterarse de que era un libro de un autor americano, lo despreció sin siquiera conocer su contenido. Luego, en un arranque de ira, comenzó a desgarrar las páginas del libro y a tirarlas a la papelera, ignorando las protestas de Matilda, quien le informó que el libro era de la biblioteca y debía ser devuelto. Mientras tanto, Matilda, lejos de desmoronarse, comenzó a tramar una revancha contra su padre. Para llevar a cabo su plan, necesitaba la ayuda de un loro parlante que pertenecía a su amigo Fred. Después de negociar con Fred, consiguió llevarse el loro a su casa por una noche. Colocó al loro en la chimenea de la sala, escondido de la vista de todos. Esa noche, durante la cena, la voz del loro comenzó a resonar desde el comedor, provocando alarma en la familia Wormwood. Pensando que había intrusos en la casa, la familia, armada con objetos improvisados como armas, se dirigió temerosa al comedor. Al descubrir que no había nadie y tras escuchar nuevamente al loro decir frases en tono fantasmal, la madre y el resto de la familia creyeron estar frente a un fantasma. El terror se apoderó de ellos y decidieron abandonar la habitación. Al día siguiente, Matilda devolvió al loro a Fred, asegurándole que había sido un gran éxito y que sus padres habían disfrutado la experiencia. Aritmética Matilda deseaba que sus padres fueran personas amables, comprensivas y honestas, pero se enfrentaba al desafío de aceptar que no lo eran. Esto le resultaba difícil, pero había encontrado una manera de hacer su vida más tolerable. Cada vez que sus padres se comportaban de manera desagradable hacia ella, ella ideaba castigos para ellos. A pesar de su corta edad y su pequeña estatura, Matilda poseía una inteligencia superior a la de su familia, lo que le otorgaba cierto poder sobre ellos. Sin embargo, siendo sólo una niña de cinco años, a menudo se veía obligada a obedecer órdenes poco razonables. Pasaba las tardes sola entre semana y durante estas horas, su escape era imaginar y aplicar esos castigos ingeniosos a sus padres, lo que curiosamente parecía tener un efecto temporal en ellos. Después de uno de sus trucos, su padre, por ejemplo, se comportaba menos arrogante y desagradable por algunos días. En una ocasión, después de que Matilda puso en práctica uno de sus trucos, sus padres se comportaron de manera más civilizada por una semana. Sin embargo, la paz no duró mucho. Una tarde, el señor Wormwood regresó del trabajo vistiendo un traje de cuadros llamativos y una corbata amarilla, que daban la impresión de un personaje extravagante. Se sentó cómodamente en un sillón y comenzó a hablar en voz alta sobre su exitoso día vendiendo coches, describiendo cómo había engañado a sus clientes con varios trucos para maximizar sus ganancias. Pidió a su hijo que anotara algunas cifras relacionadas con las ventas de los coches para enseñarle cómo calcular las ganancias del día. El hijo, obediente, tomó nota de cada cifra que su padre le dictaba, mientras que el padre se jactaba de sus estrategias para engañar a los compradores. A medida que el padre explicaba cómo manipulaba los precios para que parecieran más atractivos, su hijo seguía sus instrucciones, aunque le costaba seguir el ritmo. De repente, Matilda intervino y anunció que había calculado mentalmente las ganancias totales del día de su padre, lo cual sorprendió y enfureció al señor Wormwood. Él la acusó de haber visto las cifras en su papel y la llamó tramposa y mentirosa, a pesar de que ella estaba al otro lado de la habitación y no podría haber visto el papel. La discusión fue interrumpida por la llegada de la señora Wormwood, quien traía la cena de pescado y papas fritas de una tienda, demasiado cansada por el bingo como para cocinar. El padre, aún molesto, tomó su plato y pidió que encendieran la televisión para evitar más conversación. El hombre rubio platino Matilda, con plena conciencia de que su padre merecía una represalia por sus últimas acciones, ideaba un plan mientras cenaba un desagradable pescado con patatas. Al llegar la noche, ya tenía un plan decidido. Al amanecer, se levantó temprano y se dirigió al baño con un propósito claro. La señora Wormwood, su madre, ostentaba un llamativo cabello teñido de rubio platino, muy parecido al brillante traje de una equilibrista de circo. Este color lo mantenía vivo aclarándolo regularmente en el lavabo con un producto llamado tinte rubio platino extra fuerte para el cabello, que también utilizaba para retocar las raíces que crecían en su tono castaño original. El padre de Matilda, por otro lado, lucía una cabellera negra de la que se sentía muy orgulloso, atribuyendo a un buen cabello la señal de un cerebro activo, aunque Matilda recordaba que incluso Shakespeare era calvo, a lo que su padre sólo respondía con desdén. Cada mañana, el señor Wormwood usaba una loción llamada aceite de violetas, un tónico capilar con el que se frotaba el cuero cabelludo con vigor mientras emitía gruñidos de satisfacción. En un acto de astuta travesura, Matilda vertió gran parte del contenido del frasco de aceite de violetas de su padre por el desagüe y lo reemplazó con el tinte rubio platino de su madre. Tras agitar el frasco, la mezcla todavía mantenía un tinte violáceo, permitiendo que pasara desapercibido en la repisa del baño. Durante el desayuno, mientras su familia se concentraba en sus respectivas comidas, el señor Wormwood entraba con su habitual alarde, anunciando su presencia con gran estruendo, esperando la atención y respeto de todos. Su esposa se acercaba con un plato de huevos, salchichas y tocino, cuando de repente, al ver a su esposo, dejó caer el plato al suelo horrorizada por el cambio en su cabello, que ahora tenía un tono plateado sucio. La escena se llenó de caos, con la madre y el hijo exclamando sobre el inexplicable cambio de color del cabello del señor Wormwood, quien, confundido y enojado, negaba haberse teñido el cabello. Al recibir un espejo de su esposa, la realidad del desastre se hizo evidente para él, viéndose completamente diferente y preocupado por la posibilidad de perder su cabello debido al fuerte químico que, sin saber, había aplicado en su cabeza. La madre explicaba con frustración que el producto usado era tan fuerte que incluso diluido causaba la caída de su propio cabello. El señor Wormwood, desesperado por solucionar el problema antes de ir al trabajo, fue instado por Matilda a lavarse bien el cabello y, posteriormente, teñirse de negro para recuperar su aspecto usual. En medio del caos, Matilda observaba con una mezcla de satisfacción y asombro el impacto de su pequeña gran venganza, mientras su madre llamaba al salón de belleza para organizar una cita urgente para teñir el cabello de su marido, refunfuñando sobre la falta de sensatez común en los hombres. La señorita Johnny En el comienzo de su vida escolar, Matilda ingresó al aula un poco más tarde de lo habitual para su edad, a los cinco años y medio, debido a la desatención de sus padres hacia su educación. La escuela primaria Crunchem, un sombrío edificio de ladrillo, servía de marco para su nueva etapa. Este lugar, dirigido por la formidable señorita Trunchbull, acogía a alrededor de 250 alumnos de diversas edades. A diferencia de la dura directora, la profesora de Matilda, señorita Johnny, era una joven amable y serena, cuya presencia y voz suave calmaban a los estudiantes nerviosos. En su primer día, señorita Johnny explicó a los niños las expectativas de disciplina estricta impuestas por señorita Trunchbull y animó a los estudiantes a comportarse adecuadamente. Además, los alentó a aprender diligentemente, empezando con la tabla de multiplicar del 2 y los incitó a conocer todas las tablas de multiplicación hasta el 12 durante el curso. Cuando señorita Johnny solicitó a la clase que recitaran la tabla del 2, Matilda, con su mano levantada, fue la única capaz de responder. No solo recitó la secuencia solicitada, sino que continuó más allá de lo esperado, demostrando una habilidad inusual para su edad. Señorita Johnny, impresionada, puso a Matilda varios desafíos de multiplicación más complejos, todos los cuales Matilda superó sin dificultad, confirmando su capacidad excepcional para las matemáticas. La conversación entre Matilda y señorita Johnny continuó, y Matilda explicó que simplemente hacía las operaciones mentalmente, como si fuera una calculadora. Este intercambio reveló no solo el talento matemático de Matilda, sino también su enfoque práctico y humilde hacia su propia habilidad. La señorita Johnny estaba emocionada y claramente impactada al descubrir el prodigioso talento matemático de Matilda. Empezó a considerar que tenía frente a ella a una niña genial, quizás una niña prodigio, de esas que aparecen muy raramente, al igual que Mozart en su tiempo. Mientras procesaba esta revelación, la Vender, una compañera de clase, expresó su descontento por no poder hacer lo mismo que Matilda, a lo que la señorita Johnny respondió con un consuelo poco sincero, sabiendo la singularidad de Matilda. Luego, la curiosidad llevó a la señorita Johnny a cambiar de tema, pasando de las matemáticas a la lectura y la escritura. Preguntó a los estudiantes si sabían deletrear y leer frases. Matilda, junto con otros dos compañeros, demostró saber deletrear y leer con facilidad. Ante una frase desafiante escrita en la pizarra, Matilda fue la única capaz de leerla completamente, lo que llevó a la señorita Johnny a explorar aún más las habilidades de lectura de la niña. Le presentó un libro de poesía humorística y Matilda leyó una de las rimas con fluidez y entendimiento, incluso explicando términos como «sibarita» y reconociendo el tipo de poesía. Intrigada, la señorita Johnny descubrió que Matilda había escrito también algunas quintillas por su cuenta, una de las cuales, dedicada a la propia señorita Johnny, la hizo sonreír con deleite al ser recitada por la niña. Esto mostró no sólo las habilidades literarias de Matilda, sino también su capacidad para captar y expresar observaciones personales a través de la poesía. Finalmente, la conversación se dirigió hacia los hábitos de lectura de Matilda. Ella reveló que había leído todos los libros para niños disponibles en la biblioteca pública y que ahora estaba explorando autores más complejos como Charles Dickens, a quien encontraba divertido. La señorita Johnny, completamente cautivada por las capacidades de Matilda, apenas se dio cuenta de la presencia del resto de la clase, totalmente absorbida por la conversación con la prodigiosa niña. El timbre sonó, señalando el fin de la clase, pero para la señorita Johnny, este encuentro con Matilda apenas era el comienzo de una revelación educativa extraordinaria. La trunchbull Durante el recreo, la señorita Johnny se encontraba muy emocionada tras descubrir a una niña con cualidades excepcionales en su clase. Decidida a actuar, se dirigió al despacho de la directora, la señorita Trunchbull, a pesar de su usual miedo hacia ella. Con determinación la señorita Johnny tocó a la puerta y fue recibida por la imponente voz de la directora invitándola a entrar. La señorita Trunchbull era una figura intimidante y robusta, con un pasado como atleta, lo que se evidenciaba en su musculatura. Su apariencia era severa y su vestimenta, un guardapolvo marrón con un cinturón de cuero, complementaba su aspecto rudo y autoritario. La oficina estaba dominada por su presencia y en cuanto la señorita Johnny entró, la directora inmediatamente le preguntó qué quería, insinuando que los niños le habían estado molestando. La señorita Johnny intentó hablar sobre Matilda Wormwood, pero fue interrumpida por la directora, quien recordó haber comprado un coche al padre de Matilda y mencionó que éste le había advertido sobre su hija, describiéndola como problemática. La señorita Trunchbull expresó su desprecio hacia las niñas en general, considerándolas peores que los niños y más difíciles de manejar. La señorita Johnny trató de defender a Matilda, insistiendo en que no era como la describían. No obstante, la señorita Trunchbull estaba convencida de que Matilda había causado problemas esa misma mañana y se negaba a escuchar las objeciones de la señorita Johnny. A pesar de la negativa de la directora, la señorita Johnny expuso que Matilda era un genio, especialmente con los números, y sugería que debería ser trasladada a una clase superior. La directora se burló de la idea, insistiendo en que Matilda permanecería en su clase actual. Finalmente, la señorita Trunchbull desestimó completamente las sugerencias de la señorita Johnny, manteniendo su política de no cambiar a los niños de clase basándose en su edad, independientemente de su capacidad. La señorita Johnny, aunque desanimada por la inflexibilidad de la directora, salió del despacho decidida a encontrar una manera de ayudar a Matilda, convencida de que algo debía hacerse para apoyar a la niña en su educación. Los padres Cuando la señorita Johnny dejó el despacho de la directora, encontró el patio de recreo desbordante de niños jugando. Sin perder tiempo, se dirigió hacia los maestros de los grados superiores para pedir prestados varios libros de texto sobre álgebra, geometría, francés y literatura inglesa, entre otros. Con los libros en mano, localizó a Matilda y la llevó a un aula vacía. Matilda, no tiene sentido que te quedes sentada sin hacer nada mientras yo enseño a los demás la tabla del dos o cómo deletrear palabras simples como gato, rata y ratón. Durante las clases, te dejaré uno de estos libros para que estudies. Al final de la clase, puedes hacerme cualquier pregunta que tengas y yo trataré de ayudarte, explicó la señorita Honey con un tono de voz sereno y comprensivo. Matilda, con una sonrisa de gratitud, aceptó la oferta. Gracias, señorita Honey. Me parece estupendo, respondió con entusiasmo. La señorita Honey, al observar la respuesta positiva de Matilda, se sintió aliviada y pensó para sí misma lo agradable que era la niña, independientemente de lo que su padre pudiera haber dicho de ella. Notó que Matilda era tranquila y amable y no parecía consciente de su propio talento excepcional. Con este pensamiento, la señorita Honey regresó al aula y observó cómo Matilda se sumergía en el estudio de un libro de geometría, completamente absorta y ajena a su entorno. Mientras tanto, la señorita Honey comenzó a trazar un plan para hablar con los padres de Matilda. Estaba determinada a no dejar las cosas como estaban, convencida de que era absurdo que los padres no reconocieran las habilidades extraordinarias de su hija. Consciente de que el señor Wormwood era un vendedor de coches próspero, esperaba que fuera lo suficientemente inteligente para entender la situación. Por la noche, decidió que visitaría a los padres de Matilda, confiando en que no se opondrían a la idea de clases particulares para ella después de la escuela. Armada con la dirección obtenida de los archivos de la escuela, la señorita Honey se dirigió a la casa de los Wormwood cerca de las nueve de la noche. Al llegar a una casa moderna y bien mantenida llamada Rincón Acogedor, tocó el timbre y esperó. Un hombre pequeño y malhumorado, vestido con una chaqueta deportiva de colores llamativos, abrió la puerta. No estoy vendiendo nada. Necesito hablar con usted y su esposa sobre Matilda, se apresuró a decir la señorita Honey, cuando el señor Wormwood sugirió que ella estaba allí para vender algo. El padre de Matilda, visiblemente molesto por la interrupción de su programa de televisión favorito, aceptó a regañadientes dejarla entrar. Dentro, la señora Wormwood, distraída por el televisor, mostró poco interés en la conversación. La señorita Honey intentó explicar las habilidades excepcionales de Matilda, pero se encontró con escepticismo y desinterés. La señora Wormwood, más preocupada por la apariencia y el matrimonio que por la educación, descartó la importancia de la inteligencia y los libros. El señor Wormwood, por su parte, desvalorizó la educación universitaria y cuestionó la utilidad de ser un genio matemático en un mundo donde existen calculadoras. Frustrada por la falta de apoyo y comprensión, la señorita Honey se despidió, lamentando la inutilidad de su visita. Aunque el señor Wormwood la despidió con cortesía, confundió su nombre, reflejando la falta de interés y respeto por la situación de su hija. La señorita Honey se fue de la casa, reflexionando sobre la difícil situación de Matilda y la desalentadora tarea de enseñar a niños con padres que no valoran la educación. Lanzamiento de martillo. En el capítulo titulado Lanzamiento de martillo del libro Matilda de Roald Dahl, la joven protagonista Matilda era una niña de cinco años y medio que, a primera vista, parecía completamente normal. Sin embargo, poseía un talento excepcional que rara vez mostraba y nunca presumía de él. Matilda tenía la capacidad de hacer amigos fácilmente, especialmente entre sus compañeros de clase, quienes, aunque reconocían su inteligencia, no profundizaban mucho al respecto. Entre sus nuevas amistades se encontraba Lavender, una niña pequeña y delgada para su edad, con grandes ojos castaños y cabello oscuro. Ambas compartían un gusto por la aventura y se llevaban bien desde el primer día. Durante la primera semana de clases se enfrentaron a rumores sobre la temible directora, la señorita Trunchbull. Mientras estaban en el patio de recreo, una niña mayor llamada Hortensia, conocida por su robustez y una bolsa de patatas fritas en mano, se acercó a ellas y comenzó a hablarles de forma despectiva, advirtiéndoles sobre la dureza de la directora hacia los niños pequeños. Hortensia les contó sobre un castigo llamado la ratonera, un armario estrecho y alto, sin espacio para sentarse o apoyarse, ya que las paredes contenían vídeos incrustados y la puerta estaba cubierta de clavos puntiagudos. Relató sus propias experiencias siendo encerrada allí varias veces por travesuras como verter jarabe en la silla de la directora, lo cual la llevó a ser descubierta por un compañero que la delató. Intrigadas, Matilda y Lavender escucharon más historias de Hortensia, quien les contó sobre otra de sus travesuras en la que colocó un polvo picante dentro de los calzones de gimnasia de la trunchbull, causándole un inmenso picor durante una ceremonia. Matilda y Lavender quedaron completamente cautivadas mientras escuchaban a Hortensia. No tenían ninguna duda de que estaban en presencia de una verdadera maestra de la picardía, una que había elevado el arte de las travesuras a la cúspide de la perfección y que, además, estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su vocación. Admiraban a esta diosa de la travesura y de repente, hasta el grano en la nariz de Hortensia parecía un distintivo de valor más que un defecto. Lavender, casi sin aliento por la emoción, preguntó cómo la trunchbull había descubierto a Hortensia en esa ocasión. Hortensia explicó que aunque no la habían atrapado en flagrante delito, había sido enviada a la ratonera simplemente porque la trunchbull suponía que ella era la culpable. A pesar de sus negativas y teatro, Hortensia fue arrastrada a la ratonera, donde pasó un día entero, saliendo llena de cortes y pinchazos. Matilda comentó que la situación parecía una guerra, a lo que Hortensia estuvo de acuerdo, describiendo su lucha en la escuela como una batalla donde ellos, los estudiantes, eran un valeroso ejército luchando por sobrevivir sin apenas armas contra la trunchbull, a quien describió como el diablo, la serpiente maligna y el dragón de fuego. La vida era dura y trataban de ayudarse mutuamente en este duro entorno. Cuando Hortensia relató otro incidente violento, esta vez involucrando a un niño llamado Julius Rodwinkel que fue lanzado por una ventana por comer bombones de licor en clase, tanto Matilda como Lavender se quedaron sin palabras. Hortensia les explicó que la trunchbull había sido lanzadora de martillo para el equipo inglés en las Olimpiadas y que usaba esa habilidad para lanzar niños como parte de su rutina de entrenamiento. De repente, el patio de recreo quedó en silencio cuando la señorita trunchbull apareció, caminando amenazadoramente entre los estudiantes que rápidamente se apartaban de su camino. En ese momento, la directora llamó a Amanda Thripp, una niña con coletas, y comenzó a gritarle que se deshiciera de ellas. Amanda, paralizada por el miedo, balbuceó que a su madre le gustaban las coletas, pero la trunchbull, sin importarle, procedió a girar a la niña en el aire por las coletas y luego lanzarla por encima de una cerca, causando asombro y miedo entre los estudiantes. Hortensia comentó sobre la locura de la trunchbull y cómo ni los padres se atrevían a protestar, ya que todos tenían miedo de ella. Después de compartir sus historias, se alejó, dejando a Matilda y Lavender procesando la dura realidad de su entorno escolar y el carácter tiránico de la trunchbull. Bruce Boktrotter y la tarta Lavender y Matilda estaban conversando sobre cómo era posible que la directora no recibiera consecuencias por sus actos. Lavender expresaba su incredulidad sobre el hecho de que los padres no hicieran nada al respecto, comentando que si le contara a su padre lo que sucedía en la escuela, éste haría un escándalo. Matilda, sin embargo, le explicó que probablemente su padre no le creería debido a que las historias que podrían contar sobre la directora son tan extravagantes que resultan increíbles. Matilda detallaba cómo la trunchbull tenía éxito en sus fechorías por ser exageradamente audaz y hacer cosas que ningún padre creería, como por ejemplo, lanzar a una niña por los aires agarrándola del cabello. Al día siguiente, durante el almuerzo, se anunció que todos los estudiantes debían reunirse en el salón de actos. Una vez allí, la directora trunchbull apareció sola en el estrado, portando una fusta en la mano y vestida con pantalones verdes, observando con severidad a todos los alumnos reunidos. Lavender y Matilda se preguntaban en susurros qué iba a suceder. De repente, la trunchbull llamó a Bruce Bocktrotter con voz alta y clara. Bruce, un chico regordete de 11 años, se levantó y se acercó al estrado con cierto nerviosismo. La trunchbull lo acusó dramáticamente de haber robado un trozo de tarta de chocolate, a lo cual Bruce respondió desconcertado que eso no era cierto. La directora, en un tono sarcástico y desafiante, describió la tarta como hecha con ingredientes de calidad y afirmó que Bruce la había robado. A pesar de la negativa del chico, la trunchbull continuó su relato, argumentando que la cocinera había visto a Bruce comiendo la tarta. Cambió su tono a uno más amistoso y le preguntó a Bruce si le había gustado la tarta, a lo que él respondió que sí, aunque con jesitación. La trunchbull llamó entonces a la cocinera, una mujer alta y arrugada, quien confirmó que había preparado esa tarta especialmente para la directora. Finalmente, la trunchbull ordenó a la cocinera traer una tarta aún más grande y le dijo a Bruce que se sentara en una silla frente a la tarta. Bruce, aún confundido, agradeció a la cocinera y se sentó. La trunchbull, con una sonrisa astuta, le dijo que la tarta era toda para él, indicando que debía comerla toda, mientras el resto del auditorio observaba la escena. La cocinera se mantenía al margen de la situación, silenciosa y con una expresión severa, casi como si su boca estuviera llena de zumo de limón, indicando su desaprobación sin decir una palabra. Mientras tanto, la trunchbull incitaba a Bruce Boktrotter a comenzar a comer la enorme tarta de chocolate que estaba frente a él. Le sugería con un tono siniestro que demostrara su gratitud hacia la cocinera por el esfuerzo de hacer la tarta, instándolo a comer un trozo en ese mismo momento. Bruce, precavido, preguntaba si podía llevarse la tarta a casa, pero la trunchbull rechazaba su petición, argumentando que sería una descortesía. Bruce, a regañadientes, tomaba el cuchillo y cortaba un pequeño trozo de la tarta, empezando a comerlo muy lentamente. La trunchbull observaba cada movimiento, presionándolo a continuar comiendo y a acelerar el proceso. A pesar de la relutancia inicial de Bruce, la trunchbull era implacable, exigiendo que comiera todo el pastel. Incluso amenazaba con severas consecuencias si Bruce se detenía antes de terminar. A medida que Bruce comía más y más de la tarta, la tensión en el salón de actos crecía. Los estudiantes observaban, anticipando que Bruce caería enfermo o que algo terrible sucedería debido a la cantidad de tarta que estaba ingiriendo. Sin embargo, Bruce continuaba comiendo, superando las expectativas de todos, incluida la trunchbull. Matilda y Lavender, entre el público, comentaban entre susurros, asombradas de que Bruce parecía estar manejando la situación mejor de lo esperado. A medida que Bruce avanzaba, un cambio sutil se notaba entre los espectadores. Lo que comenzó como una demostración de poder por parte de la trunchbull se estaba convirtiendo en una muestra de resistencia y determinación por parte de Bruce. Los estudiantes empezaron a alentarlo en silencio y, eventualmente, cuando Bruce estaba a punto de terminar la tarta, su esfuerzo fue reconocido con aplausos y vítores de sus compañeros. Había transformado un castigo en una victoria personal ante los ojos de todos. Cuando Bruce finalmente terminó la tarta, un clamor estalló en el salón. Los niños celebraban su triunfo. Sin embargo, la trunchbull, furiosa y humillada, no podía aceptar la derrota. En un acto de rabia, levantó y dejó caer la fuente de porcelana sobre la cabeza de Bruce, quien, sorprendentemente, no mostró signos de dolor debido a su estado atiborrado. Bruce simplemente sonrió, victorioso y satisfecho, mientras la trunchbull, derrotada y enojada, abandonaba el estrado con la cocinera siguiéndola de cerca. La vender. En la primera semana del curso escolar de Matilda, su maestra, la señorita Honey, se dirigió a los alumnos con un tono serio y les pidió atención. Entre ellos, pidió especialmente a Matilda que dejara su libro y escuchara. Los alumnos, con rostros llenos de expectación, prestaron atención a lo que su maestra tenía que decirles. Les comunicó que la directora, la señorita trunchbull, tenía la costumbre de tomar el control de cada clase por un periodo cada semana y que les tocaría el jueves a las dos de la tarde, justo después del almuerzo. La señorita Honey advirtió a los niños que la directora era muy estricta y les dio instrucciones específicas sobre cómo comportarse. Debían asegurarse de que sus ropas, caras y manos estuvieran limpias, hablar sólo cuando se les hablara y ponerse de pie inmediatamente antes de responder a cualquier pregunta. Les recomendó no intentar ser graciosos para evitar enfadar a la directora. Todos los alumnos, incluida Matilda, asintieron comprendiendo la gravedad de la situación. Lavender, una de las estudiantes, fue asignada por la señorita Honey para preparar la mesa de la directora con una jarra de agua y un vaso, elementos que la directora exigía siempre tener durante sus clases. Lavender aceptó la tarea con entusiasmo, pensando en las posibilidades de hacer algo memorable, inspirada por las hazañas de otros estudiantes que habían logrado notoriedad por sus actos audaces en la escuela. Esa tarde, al volver a casa, Lavender caminó pensativa, considerando diferentes ideas para su plan. En el jardín de su casa había una charca fangosa habitada por salamandras acuáticas. Decidió que capturar una de estas criaturas sería su gran acto. Las salamandras eran escurridizas y difíciles de atrapar, pero con paciencia y usando su sombrero como red, logró capturar una. Con mucho cuidado, colocó la salamandra en su estuche, asegurándose de no lastimarla. Al día siguiente, con su secreto bien guardado, llevó la salamandra a la escuela, escondida en su mochila. Durante el almuerzo, casi no comió, dominada por la ansiedad y la anticipación. Después de comer, se dirigió a la cocina, llenó una jarra de loza azul con agua y la llevó a la clase. Aprovechando que no había nadie en el salón, vertió la salamandra en la jarra de agua, añadiendo también algunas plantas acuáticas para que el animal se sintiera más en su entorno. Lavender luego se unió a sus compañeros en el patio, esperando con nerviosismo el momento en que la clase comenzaría y su travesura sería descubierta. El examen semanal Eran las dos en punto cuando la clase de la señorita Honey se reunió. La jarra de agua y el vaso ya estaban dispuestos en su lugar mientras ella tomaba posición al fondo del aula. Todos los estudiantes esperaban en silencio la llegada de alguien. De pronto, la directora, una figura imponente conocida como la señorita Trunchbull, apareció en la puerta. Vestía un guardapolvo ceñido y pantalones verdes y entró con un aire marcial. Buenas tardes, niños, anunció con una voz que llenaba el espacio. Buenas tardes, señorita Trunchbull, respondieron los niños al unísono. Con las piernas abiertas y las manos en las caderas, la señorita Trunchbull inspeccionó a los niños con una mirada de disgusto, como si contemplara un desorden desagradable. No es un espectáculo muy bonito, comentó, su voz denotando una clara repulsión. Describió a los estudiantes como un puñado de nauseabundas verrugas, provocando un silencio aún más profundo en la clase. La señorita Trunchbull prosiguió con su severo discurso, lamentándose de tener que lidiar con ellos durante los próximos seis años y amenazando con expulsar a muchos para preservar su propia cordura. Instruyó entonces a todos los estudiantes a ponerse de pie y extender sus manos para inspeccionar su limpieza. Mientras avanzaba entre las filas, llegó hasta un niño llamado Nigel Hicks. Después de un breve intercambio en el que Nigel mostró cierta valentía, la directora criticó la limpieza de sus manos y preguntó por su último lavado, a lo que Nigel respondió con incertidumbre. La situación escaló cuando la señorita Trunchbull notó una mancha en la camisa del niño, a lo que Nigel explicó que se debía a que habían comido alubias para el almuerzo y que eran difíciles de comer con tenedor. La señorita Trunchbull, enfurecida, lo reprendió por ser una fábrica andante de gérmenes y lo envió al rincón de la clase, donde Nigel tuvo que quedarse de pie sobre una pierna y de cara a la pared. A pesar de su posición incómoda, Nigel deletreó correctamente la palabra cuando la señorita Trunchbull lo puso a prueba, lo que la sorprendió y desagradó. El examen continuó con Nigel explicando cómo la señorita Honey les había enseñado la palabra dificultad a través de una canción, método que la directora rápidamente desaprobó. Al pasar a las pruebas de las tablas de multiplicar, Rupert, otro estudiante, se confundió al responder una pregunta, lo que provocó que la señorita Trunchbull lo levantara del suelo por el cabello en un gesto de ira desmedida. Rupert, aterrorizado y en el aire, finalmente gritó la respuesta correcta mientras la clase observaba horrorizada. Desde el fondo de la clase, la señorita Honey, con voz preocupada y firme, intervino, suplicando a la directora que detuviera su acto cruel. «Señorita Trunchbull, por favor, suéltele. ¿Le está haciendo daño? ¿Puede arrancarle el pelo?» exclamó, observando con horror como la señorita Trunchbull mantenía suspendido en el aire a Rupert. Sin embargo, la señorita Trunchbull respondió con desdén a las súplicas de la señorita Honey. «Bien podría, si no deja de forcejear. Estate quieto, gusano retorcido», gritó mientras continuaba zarandeando al niño. Era un espectáculo sorprendente ver a la directora, una figura gigantesca, sosteniendo al niño que giraba y se retorcía en el aire. Finalmente, ante la insistencia de la directora, Rupert logró articular con dificultad la respuesta correcta. «Do, dos por sí. Siete son K. Catorce, jade o con acento agudo». Conforme a su palabra, la señorita Trunchbull lo soltó bruscamente. El niño cayó al suelo desde una altura considerable y rebotó como un balón de fútbol. «Levántate y deja de lloriquear», le ordenó secamente la Trunchbull mientras él se reincorporaba dolorido. Después de este tenso incidente, la directora se dirigió a los niños con una mirada despectiva, haciendo comentarios sobre su desprecio por los pequeños y sugiriendo absurdamente que los niños pequeños deberían ser ocultados y guardados en cajas. Su tiranía continuó cuando un niño de la primera fila, intentando apelar a su razón, señaló que incluso ella había sido pequeña alguna vez. La señorita Trunchbull, enfurecida por la mera sugerencia, negó rotundamente haber sido nunca pequeña y amenazó al niño por su «insolencia». Cuando otro niño, Eric, intentó responder a un desafío de deletreo, la situación escaló nuevamente. Eric cometió un error al deletrear la palabra «que», lo que provocó que la señorita Trunchbull lo levantara por las orejas, causándole un dolor considerable. La señorita Honey, consternada, intentó nuevamente interceder. «Por favor, señorita Trunchbull, no haga eso, déjelo, le puede arrancar las orejas». Pero la directora, desoyendo las súplicas, aseguró que las orejas de los niños están bien sujetas y que no se arrancarían. Mientras tanto, Matilda observaba todo desde su pupitre, impresionada y horrorizada por el trato brutal hacia sus compañeros. La escena terminó con la señorita Trunchbull manifestando su creencia retorcida de que los castigos físicos ayudaban a los niños a recordar y aprender mejor, mientras la señorita Honey expresaba su preocupación por las posibles lesiones permanentes que esos tratos podrían causar. En un intercambio final, la señorita Trunchbull enfrentó a Matilda después de que la pequeña admitiera haber leído Nicholas Nickelby. La directora, incrédula y desafiante, dudó de la capacidad de Matilda para haber leído tal obra, despreciando su inteligencia y amenazando con mantenerla bajo vigilancia estrecha debido a las historias que había escuchado sobre su comportamiento en casa. El primer milagro En el aula, Matilda se encontraba sentada en su pupitre, mientras que la Trunchbull, la intimidante directora, había tomado asiento detrás del escritorio de la profesora por primera vez durante la clase. La Trunchbull extendió su mano hacia la jarra de agua que estaba sobre la mesa. Aún sin levantar la jarra, comenzó a expresar su desdén por los niños pequeños, comparándolos con insectos molestos de los cuales sería ideal deshacerse. Imaginaba un mundo donde podría entrar al aula armada con una pistola pulverizadora para niños o colgar grandes trampas adhesivas para atraparlos como a las moscas. Mientras articulaba estos pensamientos en voz alta, preguntó a la señorita Honey si no le parecía una excelente idea. La señorita Honey, desde el fondo del aula, respondió que no encontraba graciosa la broma, si es que así se le podía llamar. La Trunchbull, con tono serio, insistió en que no estaba bromeando y que anhelaba una escuela sin niños pequeños. La señorita Honey, en su interior, pensaba que la directora estaba realmente desequilibrada y que era ella quien debería ser retirada. De repente, al servirse un poco de agua, la Trunchbull se sobresaltó al descubrir una salamandra viscosa y anaranjada que había caído en su vaso. El grito que soltó al ver al reptil fue tan fuerte que resonó en toda la clase. Los estudiantes, asustados y excitados, comenzaron a gritar, sugiriendo que el animal parecía una serpiente o incluso un pequeño cocodrilo. La Trunchbull, temblando y furiosa por haber sido sorprendida de tal manera, enfrentó a Matilda, acusándola de haber colocado el animal en su vaso. Matilda, sorprendida y ofendida por la acusación, se defendió afirmando su inocencia, mientras que la Trunchbull la amenazaba con expulsarla y enviarla a un reformatorio. Matilda, cada vez más enfadada y sin comprender cómo podían acusarla de algo que no había hecho, sintió una ira creciente. En ese momento, una sensación extraña y poderosa empezó a emanar de sus ojos, como si un fluido eléctrico se estuviera concentrando en ellos. Mirando fijamente el vaso con la salamandra, Matilda comenzó a sentir como si minúsculos e invisibles brazos emergieran de sus ojos, extendiéndose hacia el vaso en un intento de volcarlo. Murmurando para sí misma, animaba al vaso a volcarse y al hacerlo, observó cómo se tambaleaba ligeramente. A medida que continuaba concentrándose, el poder que emanaba de sus ojos parecía incrementarse, empujando el vaso cada vez más. El vaso se balanceó precariamente en el borde de la mesa, oscilando de un lado a otro. Matilda concentraba su mirada, deseando intensamente que sus ojos liberaran aún más fuerza. Finalmente, el vaso se inclinó tanto hacia atrás que quedó suspendido un instante en el aire antes de caer de golpe sobre la mesa, derramando su contenido sobre la trunchbull. El agua y la salamandra se esparcieron sobre el voluminoso pecho de la directora. La trunchbull, tomada por sorpresa, lanzó un grito estremecedor que retumbó en las paredes del aula y, por un instante, pareció que saldría disparada de su silla. La salamandra, en un acto desesperado, se aferró al guardapolvo de la directora, sus garras clavadas en la tela. Con un grito aún más fuerte, la trunchbull, horrorizada, lanzó al animal por los aires, que aterrizó cerca del pupitre de Lavender. Con rapidez, Lavender recogió la salamandra y la guardó en su estuche, pensando que podría ser útil tenerla para otra ocasión. La trunchbull, cuyo rostro parecía ahora un jamón cocido de pura ira, se puso de pie temblando de furia. Su pecho se agitaba mientras las gotas de agua marcaban su ropa, posiblemente calándola hasta la piel. ¿Quién lo ha hecho? rugió demandando una confesión, su voz resonando en la clase que se había vuelto muda como una tumba. Matilda, señaló acusadoramente, has sido tú. Sé que has sido tú. Sin embargo, Matilda, sentada serenamente, no respondió. Sentía una calma inquebrantable, una confianza nacida del poder que acababa de descubrir. Había volcado un vaso sin tocarlo y ese acto le infundía una sensación de invencibilidad. Habla, ántrax purulento, insistió la trunchbull. Pero Matilda, con una calma desafiante, solo pudo decir que no se había movido de su pupitre desde el inicio de la clase. La clase entera respaldó a Matilda, desafiando a la trunchbull y sugiriendo que quizás había sido ella quien inadvertidamente había causado el accidente. La señorita Honey, interviniendo, aseguró que ningún niño había causado el incidente. Manteniendo la compostura bajo la feroz mirada de la trunchbull, afirmó que posiblemente había sido la propia directora sin darse cuenta. Furiosa y cansada de discutir, la trunchbull abandonó el aula con un portazo, dejando tras de sí un silencio estupefacto. La señorita Honey, entonces, se adelantó y, con un suspiro de alivio, anunció que la clase había terminado por el día. Los niños, aliviados y todavía emocionados por los acontecimientos, se dirigieron al patio a esperar a sus padres, conversando animadamente sobre el insólito poder de Matilda. El segundo milagro En una tarde tranquila, después de que el bullicio de los otros niños hubiera cesado, Matilda permaneció en su pupitre, sumida en sus pensamientos. Se sentía abrumada por la necesidad de compartir un secreto importante con alguien que pudiera comprender lo que había sucedido en clase ese día, el incidente con el vaso. Sabía que ni su madre ni su padre serían adecuados para esto, ya que probablemente no creerían su historia o no entenderían su significado. Decidida, concluyó que la única persona a la que podría confiarle esto era la señorita Honey. Matilda y la señorita Honey eran las únicas que aún se encontraban en el aula. La señorita Honey estaba sentada en su mesa, revisando unos papeles, cuando levantó la mirada y notó a Matilda todavía sentada. Bien, Matilda, ¿no te vas con los demás? Preguntó con curiosidad. Por favor, ¿podría hablar con usted un momento? Pidió Matilda con una voz seria. Claro que puedes. ¿Qué te sucede? La señorita Honey expresó su disposición a escuchar. Me ha sucedido algo muy raro, señorita Honey, comenzó Matilda, provocando un interés inmediato en su maestra. La señorita Honey, recordando sus recientes y desastrosas conversaciones sobre Matilda con la directora y los desagradables señores Wormwood, se sintió aún más intrigada. La expresión inusualmente exaltada de Matilda y el asombro en sus ojos eran evidentes. Sí, Matilda, cuéntame eso tan raro que te ha sucedido, la instó suavemente. La señorita Trunchbull no va a expulsarme, ¿verdad? Matilda necesitaba confirmar, preocupada por un incidente previo con la directora. Sé que no fuiste tú, afirmó la señorita Honey, intentando tranquilizar a la niña. Está bien, pero no era eso de lo que quería hablarle. Matilda aclaró su intención de discutir otro asunto. ¿De qué quieres hablarme, Matilda? Preguntó la señorita Honey, mostrando su total atención. Matilda procedió a explicar el incidente con el vaso de agua que se había volcado sobre la señorita Trunchbull, asegurando que no había tocado el vaso pero que, de alguna manera, fue responsable de lo sucedido. Lo hice con los ojos, explicó Matilda, describiendo cómo deseó intensamente que el vaso se volcara y sintió una fuerza inusual emerger de ella. La señorita Honey, aunque escéptica, escuchó atentamente sin interrumpir. Observaba a Matilda con una mezcla de asombro y duda, preguntándose si lo que decía era posible. Si hiciste eso, entonces es el mayor milagro que haya realizado una persona desde los tiempos de Jesús, comentó la señorita Honey, impresionada por la afirmación de la niña. Para probar este extraordinario reclamo, la señorita Honey sugirió que Matilda intentara repetir la acción. Colocó un vaso vacío en el centro de la mesa y animó a Matilda a proceder. Matilda se concentró intensamente, sin mover los labios, solo con el poder de su mente. Sentía la electricidad acumulándose y los diminutos brazos invisibles que se extendían desde sus ojos hacia el vaso. Después de un momento de concentración silenciosa, el vaso se volcó, dejando a la señorita Honey completamente asombrada y sin palabras. La señorita Honey observó, conmocionada, mientras Matilda, visiblemente afectada por el esfuerzo, poco a poco regresaba a sí misma. El rostro de la niña mostraba una serenidad profunda, como si acabara de vivir una experiencia maravillosa. Estoy bien, aseguró Matilda con una sonrisa, tranquila a pesar del impresionante evento. La señorita Honey, todavía impresionada, no pudo sino admirar la aparente capacidad de Matilda. En un gesto de cariño, invitó a Matilda a su casa para merendar, asegurándole que guardaría el secreto de su increíble habilidad. La casa de la señorita Honey La señorita Honey y Matilda salieron de la escuela y comenzaron a caminar juntas en silencio por la calle principal del pueblo. Mientras pasaban frente a la frutería, donde manzanas y naranjas llenaban el escaparate y la carnicería con su exhibición de carnes rojas y pollos sin plumas, el pequeño banco y varias tiendas más, se dirigían hacia una parte menos concurrida del pueblo. Una vez llegaron a la carretera rural, donde la presencia de personas y coches era escasa, Matilda se transformó en un torbellino de palabras y energía. Ella saltaba al lado de la señorita Honey, extendiendo sus manos como si quisiera alcanzar el viento, hablando a gran velocidad sobre sus habilidades, diciendo que creía poder mover no solo objetos pequeños como vasos, sino también mesas, sillas e incluso más allá, con solo concentrarse y mirar fijamente lo que deseaba mover. La señorita Honey, por su parte, le pedía calma, indicando la importancia de ser cautelosas, pues estaban tratando con fuerzas desconocidas que podrían ser buenas, incluso divinas, pero sobre las que no sabían nada. Matilda, emocionada y sin mostrar miedo, cuestionaba la necesidad de tener cuidado y expresaba su deseo de explorar más este fenómeno. La señorita Honey explicó que quería estudiarlo más a fondo, solo las dos y con calma, preocupada por la extraordinaria precocidad intelectual de Matilda y la posibilidad de que su habilidad para mover objetos estuviera de alguna manera vinculada. Continuaron su caminata por la tranquila carretera rural, disfrutando de la tarde otoñal, los colores de las vallas madurando y los árboles altos que bordeaban el camino. La señorita Honey compartía con Matilda cómo reconocer diferentes árboles por sus hojas y cortezas, una distracción que Matilda absorbía con avidez. Finalmente, llegaron a un hueco en el seto que les permitió acceder a un camino estrecho y bacheado, flanqueado por avellanos cargados de frutos. Mientras caminaban, la señorita Honey comentaba que pronto las ardillas comenzarían a recoger esas nueces para el invierno, una señal más de la estación que avanzaba. Matilda, curiosa, nunca había pensado realmente dónde podría vivir la señorita Honey y se sorprendió al saber que vivía sola, en una casa de granjero que ya se divisaba no muy lejos. Llegaron a una pequeña puerta verde que estaba casi oculta por el seto del lado derecho y las ramas de los avellanos. La señorita Honey se detuvo frente a ella y anunció que ese era su hogar. Matilda observó un sendero estrecho y descuidado que llevaba a una diminuta casa de ladrillo rojo. La casa era tan pequeña que parecía una casa de muñecas. Los ladrillos eran viejos y desgastados, de un tono rojo pálido. El tejado era de pizarra gris con una pequeña chimenea y había dos ventanas pequeñas en el frente que no eran más grandes que una hoja de periódico. La casa no tenía segundo piso y el terreno alrededor estaba descuidado, lleno de ortigas, zarzas y hierbas pardas. Un enorme roble daba sombra a la casa, sus largas ramas parecían envolver y proteger la pequeña estructura del mundo exterior. La señorita Honey, apoyando una mano en la puerta aún cerrada, le confesó a Matilda que siempre recordaba unas palabras del poeta Dylan Thomas cuando caminaba por ese sendero. Luego recitó un poema con una voz armoniosa que emocionó profundamente a Matilda, quien comentó que parecía música. Sin detenerse más, la señorita Honey abrió la puerta y entraron por un pasadizo oscuro hacia la cocina, que era tan pequeña que más bien parecía un armario. Solo había una ventana pequeña y un fregadero sin grifos. En una repisa había un hornillo de petróleo y encima un pequeño armario. La señorita Honey pidió a Matilda que trajera agua del pozo mientras encendía el hornillo. Matilda, nunca antes había realizado esa tarea, encontró el proceso divertido a pesar de la simplicidad del método que describió la señorita Honey para bañarse con agua calentada en ese hornillo. Matilda se sorprendió al saber lo austero de la vida de la señorita Honey, quien confirmó ser muy pobre. Después de preparar un té, se dirigieron al cuarto de estar, que era tan básico y desnudo como una celda, con sólo unas cajas de madera por muebles. La señorita Honey colocó la bandeja sobre una de las cajas usadas como mesa y ofreció a Matilda las rebanadas de pan con margarina mientras se servían té. Matilda estaba asombrada por la extremada sencillez en la que vivía su elegante profesora y se preguntaba qué historias y secretos escondería aquel lugar. La señorita Honey reflexionó sobre los poderes únicos de Matilda, sugiriendo la posibilidad de explorar los límites de esa habilidad. Matilda, emocionada, expresó su deseo de probar con objetos más grandes y a mayores distancias. Ambas, intrigadas por las posibilidades, se sumergieron en un debate sobre el alcance del poder de Matilda, considerando lo fascinante que sería descubrir hasta dónde podía llegar. La historia de la señorita Honey En la tranquila tarde, mientras disfrutaban de una taza de té, la señorita Honey y Matilda conversaban. La señorita Honey sugirió tomar otra taza de té y comer una rebanada adicional de pan, considerando que Matilda podría estar hambrienta. Mientras Matilda comía lentamente la rebanada, untada con margarina que apenas se distinguía de la mantequilla, la conversación tomó un giro inesperado. Matilda, con curiosidad innata, preguntó a la señorita Honey sobre su salario en la escuela, lo que hizo que la señorita Honey levantara la mirada sorprendida y asegurara que le pagaban lo mismo que a los demás. Pero Matilda observó la sencillez extrema en la que vivía la señorita Honey y sugirió que tal vez a ella le gustaba vivir de manera minimalista, lo cual hacía la limpieza más fácil al no tener muchos muebles ni objetos que limpiar. El ambiente en la pequeña habitación cambió cuando la señorita Honey se tensó, reflejando en su rostro y postura un evidente malestar. Matilda sintió la incomodidad creciente y se disculpó por su pregunta, aunque la señorita Honey, reanimándose, insinuó que quizás deseaba que Matilda hiciera esa pregunta, revelando que era la primera visita que recibía desde que se mudó allí hace dos años. La señorita Honey elogió la inteligencia y madurez de Matilda, considerándola una niña con mentalidad adulta. Confesó que no había podido hablar con nadie sobre sus problemas personales por vergüenza y falta de valor, pero algo en Matilda la hacía sentir que podía compartir sus secretos con ella. La conversación continuó mientras la señorita Honey servía más té y finalmente le propuso a Matilda contarle una historia personal. La señorita Honey comenzó su relato explicando que nació en una antigua y hermosa casa de ladrillo rojo escondida en el bosque y que su madre había fallecido cuando ella tenía solo dos años. Su padre, un médico ocupado, invitó a la hermana soltera de su madre a vivir con ellos para cuidarla. Aunque desde el inicio la señorita Honey desconfiaba y no quería a su tía, su padre nunca se percató de ello debido a su ausencia frecuente por el trabajo. La situación empeoró cuando su padre falleció repentinamente, dejando a la señorita Honey a merced de su tía, quien se convirtió en su tutora legal y se apoderó de la casa. Matilda, atónita, preguntó sobre la causa de la muerte del padre de la señorita Honey. La señorita Honey compartió que había misterio rodeando su muerte y aunque se creía que fue un suicidio, ella albergaba dudas, especialmente considerando la posibilidad de que su tía estuviera involucrada. Matilda expresó su sospecha de que la tía podría haber asesinado a su padre y hecho parecer que se suicidó, pero la señorita Honey, prudentemente, señaló que no se deben hacer tales acusaciones sin pruebas. El silencio se apoderó de la pequeña habitación mientras Matilda observaba cómo las manos de la señorita Honey temblaban ligeramente al sostener la taza. La conversación se tornó más sombría cuando Matilda preguntó qué había sucedido después de la muerte de su padre, cuando la señorita Honey quedó sola con su tía. La señorita Honey describió a su tía como un verdadero terror, transformándose en un horror tras la desaparición de su padre, haciendo de su vida una pesadilla constante. Matilda, con genuina preocupación, quiso saber más sobre cómo la tía trató a la señorita Honey, quien confesó que la tía la aterrorizaba al punto de hacerla temblar con solo entrar en la habitación. La señorita Honey admitió que siempre fue una persona asustadiza y retraída, sin nadie más en su vida que pudiera ayudarla, ya que todos sus otros parientes habían muerto o se habían mudado lejos. Creció realizando todas las labores del hogar para su tía, quien la había convertido en su esclava desde los 10 años. A pesar de ser una alumna destacada, no pudo asistir a la universidad porque su tía necesitaba que se quedara en casa haciendo las tareas domésticas. A la edad de 18, la señorita Honey pudo asistir a una escuela de profesorado, siempre y cuando volviera temprano para continuar con las labores domésticas. Matilda sugirió que la señorita Honey podría haberse ido en cualquier momento, pero ella explicó que estaba demasiado dominada por su tía para atreverse a dejarla. El relato continuó con cómo la señorita Honey finalmente logró su libertad. Una mañana, mientras su tía aún dormía, encontró una pequeña casita que estaba vacía y consiguió alquilarla por un precio simbólico. A pesar del temor, una noche después de preparar la cena, empacó sus pocas pertenencias y le anunció a su tía que se mudaba. Con sólo una libra a la semana, la señorita Honey ha logrado sobrevivir en su nueva casa, pagando un alquiler mínimo y comprando lo esencial para subsistir. Matilda, impresionada por el valor y la independencia de la señorita Honey, aún tenía preguntas sobre la legalidad de la propiedad de la antigua casa de la señorita Honey. La conversación reveló que no había aparecido ningún testamento de su padre y su tía había presentado un documento dudoso que le otorgaba la propiedad de la casa. La señorita Honey estaba convencida de que el documento era falso, pero sentía que no tenía los medios para desafiarlo legalmente, dada la influencia y el respeto que su tía tenía en la comunidad. Cuando Matilda preguntó quién era esta tía, la señorita Honey reveló que era la señorita Trunchbull. Los nombres Matilda saltó sorprendida cuando se enteró de que la señorita Trunchbull, la temida directora, era la tía de la señorita Honey y la había criado. No podía creer que la misma mujer que había visto lanzar a una niña por los aires en la escuela había sido también la encargada de cuidar a su profesora. La señorita Honey, con tristeza en su voz, contó que desde la muerte de su padre cuando ella tenía sólo cinco años, la señorita Trunchbull la había tratado de manera muy dura, obligándola a bañarse sola y castigándola severamente si no lo hacía bien. Sin embargo, prefirió no entrar en más detalles sobre su doloroso pasado. A pesar de que la conversación debía centrarse en Matilda y sus habilidades especiales, había derivado en la historia de la señorita Honey, quien se sintió avergonzada por haber hablado tanto de sí misma. Propuso realizar algunos experimentos para explorar la capacidad de Matilda de mover cosas con la mente, pero Matilda, pensativa, decidió que no era el momento y que prefería irse a casa para reflexionar sobre todo lo discutido. Antes de despedirse, la señorita Honey sugirió a Matilda que olvidara todo lo que había escuchado esa tarde para protegerlas a ambas. Sin embargo, Matilda no prometió olvidar, aunque aseguró que no hablaría con nadie al respecto. Durante el camino a casa, Matilda pensó intensamente en la conversación y le surgieron algunas preguntas finales sobre los nombres familiares de la señorita Trunchbull y la relación con su padre, a las cuales la señorita Honey respondió con paciencia. Finalmente, después de aclarar las últimas dudas, Matilda agradeció a la señorita Honey y, con un tono alegre, se despidió corriendo hacia su casa, dejando a la señorita Honey preocupada por lo que la niña pudiera estar planeando. Matilda, con una sonrisa, gritó un último agradecimiento por la merienda mientras se alejaba. La señorita Honey solo pudo advertirle que no hiciera ninguna tontería, mientras observaba como la pequeña figura de Matilda se perdía de vista. La práctica Matilda llegó a su casa y se encontró con que estaba vacía. No había nadie, ni su padre, que aún no había regresado del trabajo, ni su madre, que seguía en el bingo, ni siquiera su hermano, que podría estar en cualquier lugar. Con determinación, se dirigió al salón y abrió el cajón del aparador, de donde sacó una caja de puros que sabía que su padre guardaba allí. Extrajo uno de los puros y se fue a su dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Una vez en su habitación, Matilda se preparó para empezar su práctica. Ahora a practicar, se dijo a sí misma con resolución. Va a ser duro, pero estoy decidida a hacerlo. Su mente estaba ocupada con el plan que había ideado para ayudar a la señorita Honey, y todo estaba casi listo en su cabeza. Sabía que necesitaba hacer algo muy especial con el poder de sus ojos para que su plan funcionara. Aunque sabía que no sería fácil, confiaba en que con suficiente práctica lograría dominar esa habilidad. El puro era más grueso de lo que hubiera preferido, pero su peso era el adecuado para practicar. En su tocador, donde normalmente tenía un cepillo, un peine y dos libros de la biblioteca, Matilda hizo espacio y colocó el puro en el centro. Luego, se alejó y se sentó en el borde de la cama, a más de tres metros de distancia del puro. Se calmó y comenzó a concentrarse intensamente, notando casi de inmediato una sensación eléctrica en su cabeza que se concentraba detrás de sus ojos. Sentía como si millones de diminutas e invisibles manos salieran de sus ojos en forma de chispas hacia el puro. «Muévete», murmuró Matilda, y para su sorpresa, el puro empezó a rodar sobre el tocador, cayendo al suelo poco después. El éxito en su primer intento la llenó de entusiasmo. Era increíble para ella poder hacer algo así, sintiendo el poder chispear en su mente y emanar de sus ojos. La rapidez con que había ocurrido todo esa vez le pareció asombrosa y sencilla. Después de recoger el puro y volverlo a colocar en el tocador, Matilda se propuso un reto mayor. «Ahora más difícil», pensó. «Si puedo empujar, también debería poder levantar. Es vital que aprenda a levantarlo». Sentada de nuevo en el borde de la cama, reinició su práctica. Esta vez, concentrar el poder detrás de sus ojos le resultó tan fácil como apretar un gatillo en su cerebro. «Levántate», susurró repetidamente. Al principio, el puro solo rodaba, pero con más esfuerzo de su parte, comenzó a elevarse ligeramente. Aunque al final volvía a caer, Matilda sintió que estaba progresando. «¡Uy!», exclamó jadeando después de mantener el puro en el aire unos momentos. «Lo voy consiguiendo. Estoy empezando a hacerlo». Continuó practicando durante una hora, logrando finalmente levantar el puro unos 15 centímetros del aparador y mantenerlo en el aire durante un minuto completo. Exhausta, Matilda se dejó caer en la cama y se quedó dormida, siendo encontrada más tarde por su madre en esa posición. «¿Qué te pasa?», preguntó su madre al despertarla. «¿Estás enferma? ¡Oh, cielos!», exclamó Matilda, sobresaltada y mirando a su alrededor. «No, estoy muy bien. Solo estaba un poco cansada. Eso es todo». Desde ese día, cada tarde después de la escuela, Matilda se encerraba en su dormitorio para seguir practicando con el puro. Con cada día que pasaba, mejoraba su habilidad. Seis días más tarde, un miércoles por la tarde, ya era capaz no solo de elevar el puro en el aire, sino también de moverlo a su antojo. «¿Puedo hacerlo?», gritó emocionada. «¿Puedo hacerlo de verdad? Puedo elevar el puro solo con el poder de mis ojos y moverlo en el aire como yo quiera». Ahora solo quedaba poner en marcha su gran plan. El tercer milagro El día siguiente era jueves y como todos los estudiantes de la clase de la señorita Honey sabían, ese día la directora tomaba el control de la primera clase después del almuerzo. Por la mañana, la señorita Honey les había advertido a sus alumnos sobre la importancia de ser especialmente cuidadosos y sensatos ese día, dado que uno o dos de ellos habían tenido dificultades durante la última vez que la directora había dirigido la clase. En particular, preguntó a Eric cómo estaban sus orejas después del último encuentro con la señorita Trunchbull, a lo que Eric respondió que su madre pensaba que se le habían agrandado. A Rupert, la señorita Honey le expresó su alivio al ver que no había perdido cabello después del último jueves, aunque Rupert mencionó que su cabeza le había dolido mucho después de eso. Además, le pidió a Nigel que intentara no actuar de manera sabelotoda con la directora ese día, a pesar de que Nigel admitió que odiaba a la señorita Trunchbull. Después del almuerzo, la clase se reunió con la señorita Honey de pie a un lado mientras los alumnos esperaban en silencio, inquietos y expectantes. En ese momento, la señorita Trunchbull entró en el aula con determinación, vestida con pantalones verdes y un guardapolvo de algodón, y fue directamente a su jarra de agua para asegurarse de que no había animales viscosos dentro. La señorita Trunchbull entonces se dirigió a la clase con autoridad, lista para verificar cómo habían aprendido la tabla del tres, y criticó a la señorita Honey por supuestamente enseñarles mal. Wilfred fue el primero en ser interrogado por la señorita Trunchbull, quien le pidió que recitara la tabla del tres al revés, comenzando por el final. Confundido, Wilfred admitió que no habían aprendido de esa manera. La señorita Trunchbull aprovechó la situación para acusar a la señorita Honey de no enseñarles nada la última semana. La señorita Honey defendió la enseñanza, señalando que no tenía sentido aprender algo al revés y dudó que la directora pudiera deletrear una palabra simple como erróneo, de esa forma. Después de esto, la señorita Trunchbull puso a prueba a Wilfred con un problema de frutas que realmente implicaba una suma y no la tabla del tres, pero ella insistía en que era multiplicación. La confusión de Wilfred solo aumentó cuando la señorita Trunchbull le pidió calcular la suma de varios tipos de melones. Aterrorizado y confundido, Wilfred no pudo responder adecuadamente, lo que llevó a la señorita Trunchbull a realizar un movimiento gimnástico para hacerlo girar en el aire y sostenerlo por un tobillo, insistiendo en que repitiera la correcta multiplicación. En medio de este caos, Nígel gritó apuntando hacia la pizarra, donde un trozo de tiza comenzó a moverse solo, escribiendo algo. La atención de todos se desvió hacia la pizarra mientras la tiza escribía el nombre de la directora, lo que la dejó visiblemente perturbada y temerosa, creyendo que no podría ser obra de Magnus. La situación alcanzó su clímax cuando la señorita Trunchbull se desmayó al ver que la tiza dejaba de escribir y caía al suelo. Wilfred anunció que la señorita Trunchbull había caído al suelo y la señorita Honey rápidamente confirmó que se había desmayado, pidiendo que alguien buscara a la enfermera. Nígel, decidido a ayudar, arrojó agua sobre la directora desmayada para intentar reanimarla. Mientras tanto, Matilda se quedó sentada en su pupitre, sintiéndose extrañamente exultante y consciente del poder detrás de sus ojos. La enfermera y varios profesores entraron en la clase para llevar a la señorita Trunchbull a la enfermería y la señorita Honey sugirió que los estudiantes salieran al patio hasta la próxima clase. Antes de que los niños salieran del aula, Matilda se detuvo junto a la señorita Honey, quien le dio un fuerte abrazo y un beso. Un nuevo hogar Aquel día, las noticias comenzaron a circular por la tarde, informando que la directora había recobrado el conocimiento después de un desmayo y había abandonado la escuela con una expresión tensa y el rostro pálido. Al día siguiente, la directora no apareció en la escuela y, preocupado, el director suplente, el señor Trilby, intentó comunicarse con ella llamando a su casa al mediodía, pero nadie respondió el teléfono. Al finalizar las clases, el señor Trilby decidió investigar personalmente y se dirigió a la residencia de la directora, una hermosa casa de ladrillo rojo de estilo georgiano conocida como la Casa Roja, ubicada en el bosque detrás de las colinas. Al llegar, tocó el timbre y llamó a la puerta enérgicamente, pero no obtuvo respuesta. Decidió entonces comprobar si la puerta estaba abierta y, para su sorpresa, pudo entrar. Dentro de la casa, reinaba un silencio absoluto y, aunque los muebles estaban en su lugar, descubrió que los cajones y armarios del dormitorio principal estaban vacíos. No había rastros de ropa, ropa interior ni zapatos. Convencido de que la directora se había marchado, regresó a la escuela para informar a los administradores sobre su desaparición. Al siguiente día, la señorita Honey recibió una carta de un notario local que contenía noticias impactantes. El testamento recién descubierto de su padre le otorgaba la propiedad de la Casa Roja y los ahorros que éste había acumulado. El notario la instó a pasar por su oficina para formalizar la transferencia de la propiedad y el dinero. Después de unas semanas, la señorita Honey se mudó a la Casa Roja, donde había crecido y donde aún se conservaban los muebles y cuadros familiares. Desde entonces, Matilda empezó a visitarla todas las tardes después de la escuela, desarrollando una amistad cercana con su profesora. Mientras tanto, en la escuela también se estaban produciendo cambios significativos. Tras la desaparición de la señorita Trunchbull, el señor Trilby fue nombrado director y Matilda fue promovida a un curso superior. En esta nueva clase, su nueva maestra, la señorita Plimsoll, pronto descubrió que Matilda era excepcionalmente brillante. Unas semanas más tarde, durante una merienda en la cocina de la Casa Roja, Matilda le reveló a la señorita Honey que había perdido su poder especial de mover objetos con la mirada. La señorita Honey especuló que, ahora que Matilda enfrentaba desafíos académicos que requerían todo su esfuerzo mental, su cerebro ya no necesitaba canalizar su energía de maneras inusuales. Matilda se mostró aliviada, prefiriendo no pasar la vida realizando actos milagrosos. Durante esa misma merienda, Matilda compartió con la señorita Honey curiosidades sobre la rapidez con la que leite el corazón de los ratones y los erizos. La señorita Honey estaba fascinada por la curiosidad de Matilda y disfrutaba profundamente de su compañía, maravillada por la capacidad de la niña para hacer cada conversación interesante y enriquecedora. Durante aproximadamente una hora, Matilda y la señorita Honey continuaron conversando, hasta que alrededor de las seis de la tarde, Matilda se despidió y caminó hacia su casa, un trayecto que le llevó cerca de ocho minutos. Al llegar, notó un gran Mercedes Negro estacionado frente a su hogar, aunque no le prestó mucha atención dado que era común ver coches desconocidos allí. Sin embargo, al entrar en la casa, Matilda se encontró con una escena de caos absoluto. Su madre y su padre estaban apresuradamente empacando ropa y objetos en maletas. Confundida, Matilda preguntó qué estaba sucediendo. Su padre, sin detenerse en sus acciones, respondió bruscamente que estaban a punto de irse al aeropuerto y que ella debería empezar a empacar sus cosas también. Alarmada, Matilda inquirió sobre el destino, a lo que su padre le informó que se mudaban a España, describiendo el clima allí como mejor que el del piojoso país en el que vivían. Matilda protestó, expresando su deseo de quedarse debido a su apego a su hogar y a su escuela, pero su padre, impaciente, le exigió que dejara de discutir y se preparara para la partida. Desesperada por más respuestas y sintiéndose ignorada, Matilda corrió de regreso a la casa de la señorita Jony, llegando en sólo cuatro minutos. Encontró a su profesora en el jardín, trabajando con unas tijeras de podar entre las rosas. Alarmada por el apuro de Matilda, la señorita Jony se levantó para recibir a la niña que, sin aliento, le explicó la situación frenética en su casa y cómo su familia planeaba mudarse a España permanentemente. Matilda estaba desesperada, no quería irse y mucho menos para siempre. La señorita Jony, aunque sorprendida, reveló que ya tenía sospechas sobre las actividades dudosas del padre de Matilda, quien estaba involucrado en un esquema de coches robados. Según la señorita Jony, era probable que el señor Wormwood hubiera sido advertido sobre una inminente acción policial, lo que lo llevó a planificar una fuga a España. En medio de esta revelación, Matilda declaró vehementemente su deseo de no acompañar a su familia y pidió quedarse con la señorita Jony. Aunque la señorita Jony expresó su deseo de ayudarla, le explicó que legalmente no podía hacer mucho ya que sus padres aún tenían derechos sobre ella. No obstante, si sus padres accedían, estaría feliz de tenerla viviendo con ella. Con prisa y determinación, Matilda y la señorita Jony corrieron de regreso a la casa de Matilda para enfrentar a sus padres antes de que se fueran. Al llegar, encontraron a la familia cargando el coche. Matilda, con la respiración entrecortada, suplicó a sus padres que le permitieran quedarse con la señorita Jony. Después de un breve intercambio y ante la insistencia de Matilda y la oferta de la señorita Jony de asumir todos los gastos, su madre propuso dejar que Matilda hiciera lo que deseaba y su padre, apurado por el tiempo, aceptó. En un emotivo abrazo, Matilda se despidió de su familia mientras ellos se alejaban en el coche sin mirar atrás. La señorita Jony acogió a Matilda, quien se quedó viviendo con su querida profesora, mientras el coche de sus padres desaparecía de vista, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la vida de la niña. Bienvenidos a nuestra sección de análisis en Explorabooks. Matilda, escrita por Roald Dahl, es una historia que sigue las aventuras de una niña muy inteligente y con un gran amor por la lectura. Matilda Wormwood, a pesar de ser muy joven, es extraordinariamente inteligente. Desde temprana edad descubre su pasión por los libros que le sirven de escape de su desagradable familia. Sus padres, el señor y la señora Wormwood, son desatentos y a menudo crueles y no reconocen ni valoran las habilidades de su hija. Al empezar la escuela, Matilda conoce a la señorita Jony, una profesora amable y comprensiva que pronto reconoce el talento de Matilda y se convierte en su aliada. Sin embargo, también debe enfrentarse a la directora Trunchbull, una figura autoritaria y temible que disfruta intimidando a sus estudiantes. A lo largo de la novela, Matilda descubre que posee poderes telequinéticos, habilidad que empieza a desarrollar y controlar. Utiliza sus poderes para defender a sus amigos y a sí misma de las injusticias impuestas por Trunchbull y, finalmente, para ayudar a la señorita Jony a recuperar su vida de las garras de esta tiránica directora. La historia no solo es un relato de aventuras y venganza, es también un homenaje al poder de la literatura y el conocimiento. Los libros proporcionan a Matilda consuelo y sabiduría, dándole la fortaleza para cambiar su situación. Dahl crea un mundo en el que, a pesar de la crueldad y la incomprensión de los adultos, una niña puede sobresalir y hacerse justicia. Para los jóvenes lectores, Matilda es una fuente de inspiración sobre cómo la determinación y el conocimiento pueden ayudar a superar adversidades. Además, la novela fomenta la empatía al mostrar los desafíos que enfrentan los personajes como la señorita Jony y celebra la resiliencia y la bondad frente a la maldad y la opresión. En resumen, Matilda de Roald Dahl es una obra que despierta el interés por la lectura, promueve la justicia y resalta la importancia de buscar el conocimiento. Es una invitación a reconocer y defender lo correcto y un recordatorio de que, a veces, los más pequeños pueden hacer las diferencias más grandes. A continuación en Explora Books presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. ¿Qué tipo de narrador se presenta en el texto? 2. ¿A qué edad aprendió a leer la protagonista? 3. ¿Cuántas personas viven en la casa de Matilda en total? 4. Matilda tiene un hermano. ¿Cómo se llama? 5. ¿Cómo fue que Matilda aprendió a leer? 6. ¿Cuál fue el único libro que Matilda encontró en su casa? 7. ¿Quién acompañaba a Matilda a la biblioteca? 8. ¿Quién es la señora Phelps? 9. ¿Por qué qué le gustaba leer a Matilda? 10. ¿Qué dijo el padre de Matilda cuando su hija le pidió comprar un libro? 11. Según el texto, ¿cómo era que Matilda anhelaba que fueran sus padres? 12. ¿Qué decidió hacer Matilda cada vez que un integrante de la familia la humillara? 13. ¿Cuándo Matilda fue a la escuela por primera vez, cuántos años tenía? 14. ¿Cómo era la directora, señorita Trunchbull? 15. ¿Qué parentesco existía entre la profesora Honey y la señorita Trunchbull? 16. ¿Qué hecho trágico marcó la vida de la señorita Honey? 17. ¿Qué personaje del libro debe comer una tarta gigante de chocolate? 18. ¿En el desenlace que decide hacer la familia de Matilda? 19. ¿Cuál fue el último deseo de Matilda? Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. Te recordamos que se trata de un resumen y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al video. Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer ¡Gracias!